Escúchame, ¿por qué no hablamos también con la mayor Caterin Castillo para que nos cuente que está impactada con tu historia como todo? Claro que sí. Nicolás, buenos días. En primer lugar, permíteme agradecerte la invitación a tu programa, especialmente en una fecha tan cercana a la celebración del Día de la Madre. Realmente para mí es un honor estar acá representando a las Madres del Ejército del Perú. Y sobre todo porque ahora tengo la oportunidad de expresar el saludo de nuestro Comandante General del Ejército, al General de Ejército César Augusto Astudillo Salcedo, que en esta fecha tan especial desea a todas las Madres del Perú que pasen un día muy especial, por lo menos este domingo. Ahora, ¿cómo es ser miembro del Ejército y madre a la vez? O sea, ¿cómo...? Bueno, en primer lugar es importante que tengamos claro que hombres y mujeres dentro de la institución que es el Ejército cumplimos los mismos roles y las mismas funciones. Nos dedicamos a lo mismo y asumimos estas responsabilidades de la manera más profesional posible. Y sí, definitivamente hay ciertas particularidades que ustedes las han señalado hace un momento. Ser madre es un regalo divino, es un compromiso total y que es constante en nuestras vidas. Muchas veces algunas personas pueden llegar a pensar que una vez que uno tiene un hijo, parte de la tarea termina cuando este es profesional y puede valerse por sí mismo. Sin embargo, no lo es. Y prueba de eso de repente también es nuestros propios trabajos, ¿no? Yo en este momento tengo a mi esposo trabajando en el BRAE, tengo dos niños, una de 13 años y el más pequeño de 4 años y medio. Y parte de lo que yo puedo lograr o pueda alcanzar o pueda desempeñarme de la mejor manera posible se la debo a mi madre o quizás a mi suegra, que son las constantes que están en mi vida y que pueden suplir esos espacios que en algún momento yo no los puedo llevar. Ahora, estoy viendo tus escudos, Katherine, tú eres paracaidista. Sí, así es. ¿No? Sí. O sea, ¿cuál es tu especialidad? Mira, yo soy del arma de intendencia que tiene que ver mucho con el tema económico-financiero del ejército. Sin embargo, nosotros cuando somos cadetes nos preparan para cuál es nuestro rol. Y dentro de nuestro entrenamiento está el tema del curso paracaidismo, está el curso lince, donde aprendemos todas las técnicas que sean necesarias para poder desempeñar nuestro trabajo de la manera más eficiente. El curso paracaidismo fue una súper experiencia. En algún momento va a haber seguramente reentrenamiento y lo tendremos que volver a hacer. Y personalmente, a mí me encanta mi carrera. Ahora, es increíble, ¿no? Ver una mayor del ejército. Sí, yo se lo dije. Antes estábamos conversando. Ella es en sombra de mí, pero yo, no, yo, mira, con tu esposa en el brae, somos periodistas, sabemos lo que es el brae. Claro. Con tu esposa en el brae, o sea, es vivir con el alma en la boca. Y ella sí. ¿Y cómo es eso? En realidad. Porque es convivir con el riesgo de que de repente suena el teléfono y, Dios mío. Es cierto, pero creo que desde el momento que nosotros escogemos una profesión y, sobre todo, tenemos claro que, o sea, sabemos a qué riesgos nos enfrentamos, sabemos las responsabilidades que tenemos que asumir y es algo con lo que tenemos que vivir. Creo que la parte más difícil está en hacerle entender esto a los pequeños, a nuestros hijos, porque muchas veces ellos son los que no entienden por qué el papá está ausente o por qué tiene que bajar cada dos meses, ¿no? Sin embargo, creo que la familia juega un rol fundamental y, como te digo, en el caso mío, para suerte mía, tanto mis padres como mis suegros están siempre perennes con nosotros, ayudándonos en cada momento de nuestros días. Mi situación particular en este instante, yo soy alumna de la Escuela Superior de Guerra del Ejército. Esta Escuela Superior de Guerra es el centro de capacitación más exigente y de mayor trayectoria en la carrera del profesional del militar y realmente... No, que además tiene prestigio internacional. Y si tú me pides sinónimos de Escuela Superior de Guerra, yo te digo calidad educativa, te digo exigencia, te digo dedicación exclusiva al estudio, demanda de nosotros mucho tiempo, mucha exigencia, pero son cosas que tenemos que hacer, porque de una u otra manera nuestra preparación, nuestro entrenamiento, nuestra capacitación tiene un fin y nuestro fin siempre va a ser la sociedad. Escúchame, y no hay límite, ¿no es cierto? Para las mujeres dentro de la... o sea, una mujer podría ser general y una mujer podría ser comandante general de ejército alguna vez. Yo creo que sí, porque no hay alguna ley que limite el desarrollo profesional del personal femenino. Este, mi promoción, es la primera promoción mixta del ejército, fuimos las primeras mujeres que ingresamos de cadetes a la escuela militar y actualmente estamos en nuestro quinto año en mayor. ¡Exitosa! O sea, que te prometo que te voy a entrevistar cuando sea general. Vamos bien, la primera general del Perú, apunte, ¿no? Y mamá. Apunte, y mamá, ¿no? Sí, bueno, como le digo, la dicha, el regalo más grande es experimentar el hecho de ser mamá. Ayer llegaba a casa y mi hijo me recibió con una almohadita que había hecho en el colegio porque no tuve tiempo de, no sé, realmente no tuve tiempo de poder salir a ver el tema de su colegio. Teníamos una exposición. Y, pero me recibió en casa e hizo todo lo que tenía que hacer en el colegio. Y, bueno, y es más, o sea, como si fuera mi enamorado, se puso de rodillas y me dijo, feliz día, mamá. Y yo simplemente, pues, absolutamente conquistada, ¿no? Bueno, yo les agradezco muchísimo por estar con nosotros representando hoy a las madres. Vamos a repetir, por favor, tu información angélica de, ¿cómo dijiste que se llama? Flores para el alma. Flores del alma. Flores del alma. Flores del alma, sí, la página en Facebook es Flores del alma, en el teléfono 994-779-372. Y, este, vamos a tener una venta súper especial este sábado, mañana sábado y domingo. Estamos en, al costado del Hospital Arco Herrera, en el Girón Raimondi, en Magdalena del Mar. Ahí vamos a estar con todos los centurios y nada, que la gente regale amor, color, vida. Bueno, ahora con Facebook es increíble cómo se puede vender, ¿no? Las redes. Flores del alma, ya saben. Sí, sí. Ah, y así están, están dando un regalo muy bonito y, ¿no? Y, y, pero además de eso, están ayudando a esta mujer extraordinaria que ha estado con nosotros esta mañana a las dos. Muchas gracias y feliz día de la madre a las dos. Gracias. Un honor tenerlas, tenerlas acá. Tito Balbites. Gracias.